nuevamente con el hilo de color amarillo lo vamos a atar en este punto y vamos a formar un cuadrado con este punto este y este y también iremos al punto central ahora construiremos otro cuadrado con los otros cuatro clavos que tenemos en la parte interna lo mismo realizaremos con los otros clavos pero con el hilo de color azul formando dos cuadrados este clavo este este y este y luego con los otros cuatro clavos también iremos a partir de esos clavos a la parte central ahora realizaremos unos cuadrados en la parte exterior con el hilo de color azul atamos el hilo en uno de los clavos que habían sido tensados previamente con azul y allí vamos al clavo número 9 desde ahí avanzamos otros nueve clavos nuevamente nueve hasta regresar al punto de partida así formaremos un cuadrado lo haremos con cada uno de los clavos que hemos pensado con hilo de color azul y y ahora con el hilo de color amarillo realizamos también el mismo procedimiento construyendo tres cuadrados de esta forma damos por terminado con nuestra obra de string art si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal y compartir este vídeo gracias y